Del Santo Evangelio según San Mateo. El sábado atravesaba Jesús por los sembrados, los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia, quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En la primera lectura escuchamos como Dios escucha las oraciones. Sin embargo, no somos nosotros los que tenemos que decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, sino más bien estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. En el Evangelio escuchábamos esta controversia que se suscita porque los discípulos de Jesús están arrancando granos de las espigas y se los comen. Y esto lleva a los fariseos a decir que están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. ¿Y qué era lo que no estaba permitido hacer en sábado en este sentido? No se podía hacer trabajo alguno. No se podía cosechar. Y entonces lo toman como si fuera un trabajo, una cosecha. En realidad, pues no tiene mucho sentido. Pero podemos llevar en un determinado momento la norma, el precepto a un extremo que pierde el sentido. La ley siempre tiene que ser justa y lo justo es darle a cada quien lo que le corresponde. Y en este caso se trata de darle a Dios su lugar. No se trata simplemente de cumplir la ley por cumplirla. Hay otra expresión por ahí a la que se recurre con mucha frecuencia para dejar a Dios a un lado, para descalificar las cosas de Dios. Y se dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando se utiliza ese argumento, muchas veces quienes lo utilizan se echan la soga al cuello porque no le dan a Dios lo que es de Dios. Nomás quieren al César lo que es del César. Y yo creo que es importante que descubramos que todo en la vida tiene que tener, pues, un cierto equilibrio, ¿no? Una comida sabrosa es una comida que tiene todos los elementos bien equilibrados. Una comida que se carga de algún elemento porque me gusta mucho, la echas a perder. Así es la vida. En la vida tienen que estar los elementos bien distribuidos. Y si hablamos de las cosas del Espíritu, si hablamos de las cosas de Dios, ¿cuánto más? Porque podemos caer en la situación de los fariseos y caer en un fanatismo que deshumaniza la relación con Dios y la relación con los demás. O podemos caer en un alejamiento y una tibieza espiritual que la vida empieza a no tener sentido y que es mucho de lo que pasa hoy en día. El alejamiento de Dios hace que el hombre pierda de vista la dignidad del propio hombre. Y entonces se pierde de vista muchas cosas que simplemente tendrían que ser humanas y se deshumanizan precisamente por esa falta de visión de Dios. Pidámosle al Señor que sepamos comprender que Él no puede estar fuera de nuestra vida y que la cercanía con Dios no nos lleve a estar lejos de los demás porque ambas cosas se complementan. El mismo Jesús lo manifiesta cuando dice que la ley y los profetas se fundamentan en el amor a Dios y en el amor al prójimo. En esos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas. Por lo tanto, tiene que haber esa relación con Dios de tal manera que nos humanice y tiene que haber esa relación con el hombre de tal manera que nos lleve al encuentro con Dios. Pidamos pues al Señor que aumente nuestra fe y pedimos también por los que no creen, no esperan, no aman y por los que son débiles moral o espiritualmente hablando. Se ponen de pie. Gracias.